Las tengo prendidas, no las voy a pagar En la cuatro dos, las mujeres se ponen locas y leserca para no retumberar la bocina la voz de Mister Black Que mi bate a la fan, la tiene sofocada Vivo bebiendo en cabaña, ensuciando sabaná Con mujeres en afía de regate y emprenda Muscarte el caballo blanco pa' que baje esa fina En gangueo y en tripeo, siempre como un lomo pa' Que mi bate a la fan, la tiene sofocada Vivo bebiendo en cabaña, ensuciando sabaná Que mi bate a la fan, la tiene sofocada Vivo bebiendo en cabaña, ensuciando sabaná La tengo prendida, no la voy a pagar La tengo prendida, no la voy a pagar La tengo prendida, no la voy a pagar No la voy a pagar, no la voy a pagar La tengo prendía como loco prende el porro Prende el porro, prende el porro Paga uno, prende uno, paga uno, prende uno Humo, apaga uno, prende uno, paga uno, prende uno Humo, apaga uno, prende uno, paga uno, prende uno Tengo una perrita de raza Ella dice que es de su casa Dime qué es lo que pasa A ella le gusta prenderlo Cada vez que nos vemos, ella sabe moverlo Ven, súbete y me arriba, súbete y me arriba Ven, súbete y me arriba, súbete y me arriba Ven, súbete y me arriba, súbete y me arriba Háme los pasos que me gustan La tengo prendida, no la voy a pagar La tengo prendida, no la voy a pagar No la voy a pagar, no la voy a pagar, no la voy a pagar La tengo prendida, no la voy a pagar No, la tengo prendida, no la voy a pagar No, no, la tengo prendida, no la voy a pagar No la voy a pagar, no la voy a pagar Power Latino, 1313, Kiril B está produciendo rap Power Latino, Mr. Black, la fucking fama Dímelo, Templo Record La tengo prendida, no la voy a pagar La tengo prendida, no la voy a pagar